El día se ha puesto guapo para nuestro reestreno. Hemos tenido muchísima suerte de cruzarnos justo en el momento oportuno con este hombre. Hoy tenemos un problema, que he perdido el casco. Hace muchísimo frío ya, si hay precipitaciones esta noche seguramente será nieve. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Volvemos a la carretera, volvemos a las aventuras. Ha salido el sol, un día estupendo. El día se ha puesto guapo para nuestro reestreno. Sí. Y encima tenemos un montón de kilómetros cuesta abajo. Pero luego tenemos kilómetros cuesta arriba. Sí, como la vida misma. El ying y el yang. ¿Vamos? ¡Venga! ¡Vamos! Hace tres días se estrenó en el canal el capítulo de Jigokudani, del Valle del Inferno. De un parque que estuvimos en septiembre, a finales de septiembre. Ahora estamos a 18 de noviembre. Por cierto, muy buen tiempo para el 18 de noviembre. Y estamos subiendo una cuesta porque da la casualidad de que hay otro parque también que se llama Jigokudani, el Valle del Infierno. Pero este es un parque de monos. Es muy famoso, sale en muchos sitios, en la televisión, en documentales, que están ahí los monos en el onsen, disfrutando de la vida. Pues ese parque se llama Jigokudani y está a dos kilómetros en esa dirección, con unas rampas bastante importantes. Por aquí va a aparecer Irene, también que está cansada, nos duelen las piernas, llevamos diez días sin pedalear. Y bueno, es un poco lo que toca. Ya habíamos pensado dormir en Nakano, que es el pueblo que está aquí abajo, pero se nos está yendo de hora. Además había mucho viento de cara. Tendremos que dormir, pues aquí no, porque hay osos. Ya lo ponía, aviso de osos, pero aquí abajo hay un pueblo que, bueno, en cualquier parque echaremos ahí la tienda y dormiremos. Por aquí viene Irene, que le está costando un poco. Cuatro horas de pedaleo, con el viento de cara, con cuestas, este último trozo que hay 200 metros de desnivel en un kilómetro, unas cuestas súper empinadas, nos hemos enfadado, que si vamos con la bici, que si no, que si tal, que si cual. Bueno, llegamos aquí al parque y no hay monos. ¿No hay monos? Están en celo. Entonces, en esta época no hay monos. Pues nada, hay que aceptarlo. No hay monos, no hay monos. No hay monos. Pues monos no hemos visto, pero estamos en otro pueblo, que hay muchas fuentes termales y tal, y hay onsen gratuitos, baños públicos. Entonces, vamos a ir a este, a bañarnos, que hoy, de repente, nos ha hecho mucho calor, ha hecho como 20 y pico grados y hemos sudado con las cuestas. Así que, vamos a bañarnos. Y justo, había unos señores aquí en la puerta que nos han preguntado que qué estábamos haciendo, si estábamos viajando en bici y tal, y he aprovechado para preguntarles si había algún sitio para poder pasar la noche, porque parece que esta noche llueve y tal. Y, pues justo, las casualidades de la vida, que tiene un hotel aquí al lado y tiene como una parte tipo garaje con techo y me ha dicho que no hay ningún problema en que pongamos la tienda debajo del techo. Y además que si queremos ir al baño y tal, que avisarán en el hotel para que nos dejen utilizarlos. Así que, oye, nos ha salido la jugada redondo, oye, monos no, pero sitio para dormir y onsen tenemos. Son las siete y media, ya estamos en el parking este del hotel, que mañana os lo enseñaré. Bueno, ya estamos muertos de sueño a las siete y media, así que nos vamos a ir a dormir. Que antes, cuando he explicado lo del onsen, he dicho que era gratuito como si eso fuera la norma, pero hemos descubierto que no, que a nosotros nos ha dejado este señor, el buen nombre, bañarnos gratis. Pero, todos los onsen de este pueblo tienen llave. ¿Qué pasa? Que tú, cuando te alojas en algún hotel, te dan la llave para que puedas ir a cualquier onsen y probar todos los que quieras. Pero, si no te alojas en ningún sitio, no puedes entrar. No es como en el otro pueblo, que sí que era gratuito para todo el mundo. Entonces, hemos tenido muchísima suerte de cruzarnos justo en el momento oportuno con este hombre. Que además, eso, que nos ha dejado dormir aquí, nos ha traído dos manzanas y de todo. Mañana enseñamos el sitio. ¿Y a dónde vamos mañana? Vamos a Nagano. Nagano, Nagano. Nagano. Ahí estamos. Nagano, ahí en Nagano. No hay nieve. Nagano, no hay nieve. ¿Y en el Perineo? Te amo, te amo, te amo, te amo. Adiós. Hola, buenos días. Hemos desayunado, hemos preparado ya todas las cosas, pero hoy tenemos un problema. Que he perdido el casco. Y no sabemos muy bien si me lo dejé aquí en este parque cuando vinimos a cenar anoche, o se me cayó por el camino desde el parque hasta donde dormimos. No lo sabemos. Es un misterio. Entonces, ahora vamos a ir a ver si está la señora que cuida del parque, a ver si lo ha visto. Y si no, pues iremos a la comisaría, a ver si hay suerte. Que en Japón con estas cosas suele haber suerte, pero claro, no sé, no tengo ni idea. Pues no ha habido suerte, hemos preguntado en el parque, en la comisaría, hemos vuelto a donde hemos dormido, en el once, pero nada. No hay manera, o no lo ha visto nadie o no lo ha llevado nadie. Así que, pues nada, compraremos otro casco. Hoy como vamos a ir a una ciudad grande, a Nagano, pues alguna tienda de deportes o de bicis habrá. ¡Gracias! Bueno, hemos llegado a Nagano, a la capital de la prefectura, y estamos en un templo que se llama Zenkoji. La puerta principal está en obras, que raro, pero es como un conjunto de templitos, parece, así que vamos a dar una vuelta por aquí. Zenkoji es un templo budista del siglo VII que se encuentra en Nagano, la capital de la prefectura. De hecho, esta ciudad se fundó alrededor del templo. Además, al haber sido construido antes de que el budismo se dividiera en diferentes ramas, es conocido porque acoge a todo tipo de budistas. En el edificio principal se encuentra la estatua del Buda más antiguo de todo Japón que se trajo desde Corea. Este Buda es un Hibutsu, un Buda secreto, por lo que no está permitido que se muestre a nadie, ni siquiera al monje principal. Sin embargo, se ha creado una réplica de dicha estatua que se puede visitar cada seis años, concretamente en el año del buey y en el de la oveja del horóscopo chino. Ya hemos comido en el templo y estamos buscando una tienda de bicicletas o de deportes para comprarme un casco. La primera no había, la segunda estaba cerrada, el nacer cerrado tampoco hay. Así que vamos a ir a por una cuarta tienda a ver si lo conseguimos durante esta tarde. Como veis, ya tengo un nuevo casco. Bueno, no me gusta del todo como me sienta, pero necesitaba un casco y teníamos que aprovechar que estábamos en una ciudad grande porque en los pueblos no hay seguramente tiendas de bicicletas con muchas opciones. Así que, oye, aquí está el casco. Y ahora mismo estamos en un parque con un techo que estábamos andando sitio para buscar, ahí para dormir. Que bueno, aquí está, pero estamos en medio de la ciudad y tampoco está muy bien que durmamos aquí en medio. Y además, sobre todo, hace muchísimo frío ya y pues sí, si hay precipitaciones esta noche seguramente será nieve. Así que nos hemos contactado otra vez con más gente de Couchsurfing y bueno, parece que vamos a poder dormir bajo techo. Lo que pasa es que, bueno, parece que el chico llega de trabajar a las 9 y se va a las 6 de la mañana. Entonces, bueno, va a ser llegar, dormir e irnos, pero bueno, se agradecerá cualquier techo. Y hay otra chica que está preguntando a sus amigos si nos puede acoger a alguien porque ella no puede hoy porque su hija está mala. Entonces, bueno, a ver si hay suerte y si podemos refugiarnos pronto porque ya estoy temblando y son las 4 y pico de la tarde aún. ¡Ay, qué frío! Al final hemos estado buscando y hablando con varias personas y un Couchsurfing nos ha aceptado. Nos hemos venido a una biblioteca, hemos estado editando un poquito. El chaval del fondo está un poco mosca porque parecía que le hablaba a él. Y nada, aquí esperando a Kirchner se prepare porque todavía nos queda recorrer 6 kilómetros ahora por la noche, por en medio de la ciudad, para llegar a la casa del Señor. Alabamos, que nos queda mucho recorrido. Alabamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!